Macho Camacho ha servido para observar tal vez la mediocridad también, pero la irresponsabilidad de quienes manejan el centro médico en la forma que manejaron la situación de Macho Camacho. Yo vi el noticiario de una visión afuera, y en el grupo que ya estaba, que había varios profesionales, lo que cuestionaban era la forma en que el doctor Ernesto Torres, el regente de otro, se expresaban y hablaban de más innecesariamente, sin haberle preguntado siquiera sobre las interioridades del momento médico en que se encontraba Macho Camacho. Yo le he pedido al doctor Carlos Mellado que nos permita la oportunidad de conocer su punto de vista sobre esto, porque el doctor Carlos Mellado es por causa del paciente. ¿Cumpren o están cumpliendo, por ejemplo, el administrador del centro médico en casos como este con la ley? Buenas tardes, doctor Mellado. Buenas, buenas tardes a Ojeda y buenas tardes a todas las personas. Gracias por atenderme. Seguro, siempre. ¿Le ha llegado ya información de la preocupación que hay en el ambiente de cómo el doctor Ernesto Torres manejó el caso de Macho Camacho públicamente? Pues mira, yo esa noche, pues, preocupado por una serie de cosas también que habían acontecido, nosotros, ¿verdad?, yo personalmente fui al hospital, y, ¿verdad?, lo que tengo que decir, ¿verdad?, es que nosotros comenzamos, a partir del otro día, llevamos varios días, en una investigación que quizás, pues, yo no pueda, en este momento, opinar a base de eso que usted me está preguntando, pero sí lo que te puedo decir es que mi preocupación ha ido mucho más allá y ha sido la difusión también, ¿verdad?, tenemos unos medios ahora nuevos, ¿verdad?, tenemos el fenómeno de los smartphones, tenemos el fenómeno de las redes sociales, y la difusión de muchas personas, ¿verdad?, que no son periodistas, y yo creo que los periodistas deben que lleven las noticias, pues, nos pone a nosotros una perspectiva y pone al paciente, mira, 18 tiros, uno en la cabeza, que si la infling estaba allí, una serie de cosas que nosotros, pues, a tener como eso, pues, decidimos comenzar una investigación, porque estas cosas no deben ocurrir, ¿verdad?, y dentro de toda la investigación, pues, están todos los ángulos que se pueden haber traído a la luz pública. El problema es que la prensa pide información, pero no necesariamente cada vez de información cuando la prensa la pide, porque puede estar pidiendo algo que no se puede dar. Yo creo que hay que fallar en los sistemas de gobierno. Yo veía al doctor Ernesto Torre, que parecía una cotorra hablando, y yo me preguntaba, ¿por qué tiene que hablar de esto, de esto, y de esto, y de esto? Y entonces no había control de la escena completa, de la situación. ¿A qué se debe esto? Yo creo que ciertamente se tiene que, ¿verdad?, los periodistas, ¿verdad?, los que son periodistas, llevarlo a un sitio y explicarle, ¿verdad?, en la medida en que se pueda explicarle qué es lo que está sucediendo, porque, pues, todos teníamos sed de saber qué era lo que estaba pasando en marcha de la mayoría, pero todo lo que queríamos saber, ¿verdad?, el pueblo. Pero sí, definitivamente, pues, se comenzó una investigación, porque esa noche, pues, yo mismo, yo mismo, en mi Twitter, estaba preocupado por la información, claro, claro, pues, definitivamente, imagínate tú a esa madre que es la mayor, está recibiendo, está esto, está lo otro, de hecho, se veía al doctor Ernesto Torre publicando información que, evidentemente, no la tenía la familia todavía. Ahí en eso, ¿verdad?, tengo que decir que nosotros estamos investigando, yo no quisiera estar en juicio con el doctor. Pero por lo menos, al usted admitirme que está investigando, quiere decir que ustedes están preocupados también por la información. Entonces, estamos investigando eso y estamos investigando muchos ángulos. ¿Por qué? Porque definitivamente, como digo, los tiempos han cambiado y la era de la información, pues, ahora mismo, antes uno tenía que esperar el boletín de las cinco o oírlo a ustedes en la radio, pero ahora es el momento que sale la información y te la da cualquier persona que esté ahí adentro. Pero si la fuente de la información en ese momento no se nota tan bizarra, pues, la cosa no cae en el caos que cayó. Por eso, estamos investigando todos esos ángulos y definitivamente, pues, de las cosas se aprenden y tenemos que manejar esas situaciones y cualquier otra situación. Porque el paciente tiene un derecho de intimidad y los familiares también. Hay una situación, ¿verdad?, que preocupa, pero que nosotros, pues, vamos a investigar todos los ángulos y a ver qué es la resurrección en este caso. Veo que no puede ser lo eropuente que usted es conmigo en este momento. No debería, porque en este momento, ¿verdad?, pues, estoy yo investigando y no quisiera entrar en otras cosas. Y, ¿verdad?, y si algo sucede, pues, podemos hablar, ¿verdad?, más adelante y ver qué fue lo que sucedió, si falló el sistema o no falló. Gracias, doctor Mellado. A ustedes. Fíjense, la posición del doctor Mellado me satisface porque quiere decir que se están preocupando porque vieron lo mismo que nosotros. La imprudencia del doctor Ernesto Torres, que fue el vocero, el portavoz del Centro Médico para esto, nunca en la vida, y miren que yo llevo años, tengo que admitir que llevo años en este negocio, y mi primera participación en el periodismo en Puerto Rico fue como reportero en la calle, y nunca yo había visto una imprudencia, una irresponsabilidad tan marcada como la que lo hicieron en el Centro Médico, que, de hecho, el Centro Médico ha tenido un récord impecable en cuanto a cómo han manejado los casos, este tipo de casos, desde el punto de vista de servicial hasta cuidadoso, muy cuidadoso en cuanto a los pasos que dan, y en este momento, lo que vimos en el doctor Ernesto Torres fue un derroche de incompetencia, de irresponsabilidad pública, de violaciones, posibles violaciones a la ley IPA, y uno se pregunta por qué. ¿Por qué tenía el doctor Ernesto Torres que hablar tanto de lo que ni siquiera le preguntaban? ¿Por qué provocó el issue de la muerte celebrar tan innecesariamente? De ahí es que sale el doctor González Cancel, a quien estoy buscando y no lo consigo todavía, sale el doctor González Cancel y llama la atención, no hagan esto que están metiendo la pata, se lo dijo públicamente. ¿Quién va a manejar esto? Ya sabemos por lo menos que el doctor Carlos Mollado, procurador del paciente, se preocupó por lo mismo. Pero este caso de Macho Camacho tiene varios ángulos. De que murió Macho Camacho y todo, yo no voy a hablar nada porque ya esto es una información vieja que ya debe ir desapareciendo los medios porque ya está bien y mucho más cuando el cuerpo de Macho Camacho lo llevan hacia Estados Unidos, hacia Nueva York, que en paz descansa. ¡Gracias!